Tenemos por delante un año intenso, por varios motivos además. Se despide de nosotros. No sé si es posible que bajamos... Se despide para ir a la fiesta. Para ir a la fiesta. Sí, me están comunicando mis compañeros que, bueno, como la actividad aquí no descansa, y ellos tampoco, vamos a dar paso a otro de los integrantes del equipo informativo de Castilla y León Televisión, que se ha desplazado hasta aquí, Ricardo Herreras, buenos días. Buenos días, vale. Buenos días, Alejandra. Estamos aquí preparando, calentando motores y calentando un gorrino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuántas raciones van a salir de este cerdo? Bueno, no están calculadas exactamente, pero bastantes. ¿Y en qué punto está ahora el animal? Una horita le falta más o menos. He visto que estabais atándole, pero no creo que se escape, no creo que se mueva mucho. No, ya no se escapa, ya no se escapa. Ya se ha acostumbrado a estar ahí. ¿Lo hacéis todos los años esto? ¿Todos años violados? No, nosotros es el primer año que venimos, pero bueno, lo hacemos en muchos sitios. Y a la gente, me imagino que por lo menos le sorprende el previo. Tiene aceptación, sí. ¿Para lo que viene habéis pensado en otro animal o seguimos siempre con el cerdo? Sí, nosotros es que estamos especializados en asar cerdos. ¿Y cuál es la presentación? ¿Qué le dais? Pues en bocadillo, raciones, como quiera. Y después tú vas a pasarlo bien el día de Bialar con uno de los productos de la tierra. Pasar el día en el campo y aprovechando el buen tiempo que hace y saliendo de la rutina. Esto es, lo que tenemos de comida, un primer plato, cerdo a la parrilla. ¡Gracias!